¡Sigamos! Bien, estamos con mis hijos aquí, queriendo salir de este lugar, vamos a ver qué hay ahí. Vamos para allá. Mira, mira allá. Vamos para allá. Mira, mira, por aquí está allá. Mira, mira. De ahí el proponión. Perdón. Mira. 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 Bien, nos hemos adentrado con... Hola. Mira. Con mis hijos. A este lugar donde podemos encontrar bastantes caracoles. Y mis hijos están emocionados viéndolos. Mira. Mira. Vamos por acá. Un hueco. Vamos a ver qué encontramos por allá. Ya esta parte está un poco más abierta. ¿Teníamos más caracoles? Mira. Es un sector donde hay bastantes caracoles. Mira, papi. Mamá. Mami. Papi. Como podemos ver. Papi. 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 Como podemos ver hay bastante hierba, árboles secos, nos hemos adentrado aquí para ver que encontramos, hasta el momento solamente hemos encontrado ardillas, hemos encontrado unos caracoles, queremos ver si podemos encontrar alguna ardilla o un venado Hay conchas, hay bastante conchas Deja ahí, por favor Vamos por acá No, allá ya no, está muy lejos Bueno Vamos a regresar Vamos a retomar el camino de regreso Estoy aquí con mis hijos, nos hemos metido a ver, nos llamó la atención Hay bastantes caracoles por este sector Y decidimos meternos para ver que más encontramos Una gorra, se puede ver algo y se puede lastimar Ven por acá Como pueden ver, como pueden ver es bastante, es bien grande este lado Esto más o menos está cerca del bosque Bueno, no sé como se llama este sector, pero es cerca de la ciudadela El Bosque Pase, pase Pase, pase Ahí está Está medio feo Voy a tocar Vamos Vamos por acá Voy a tocar a la vuelta porque está un poco incómodo Ya voy, ya voy Vamos ¡Májame, joder! ¡Májame! ¡Májame! Ajá Bien, bien Vamos, salgamos Vamos, salgamos No, por allá, vamos por allá ¡Ahí está llora! Usted no quiere Inhalia Ya se encuentra su vela ¡Mira, no basta! ¡Ay, que me da miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! Y la verdad Ya estamos saliendo ahí, aquí como que había alguna casa y ya está abandonada seguimos saliendo por acá, por acá sigamos saliendo vamos a salir de aquí vamos, bueno ya estamos cerca de la salida nos vemos en un próximo video por allá no, la salida está por acá bueno, vamos por acá no, por acá está la salida uy, pero aquí está feo aquí no voy a entrar yo mira, bastante pajarito nos llevamos por acá ya estamos yéndonos muy allá vamos por acá ya salgamos bueno, vamos a encontrar la salida por acá, por acá por acá mira, papá mamá ay, papá ay, papá vamos allá mamá 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 yéndose mamá 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 no creo que vamos a pasar, ya salgamos vamos que ya está oscureciendo